Hay que ver, ser así Todo será fácil estando contigo aquí Otra vez, no, no, no Pienses más ¿De dónde es que vienes sin poder volar? Sin final ¿Qué más da? Aquí nadie me espera, sé mucho que debí partir Espacios donde vibraré sin miedo Esperando, ya no sigo estando Creo que no sé sufrir Reflejos, escenas, historias que repiten Eleva y no vuelvas Sin mirar, sin saber Seguimos pensando en cambiar Ahí estás Como ayer Nadie marca un camino, todo es igual Espacios donde vibraré sin miedo Esperando, esperando Esperando y ya no sigo estando Creo que no sé Sufrir Reflejos, escenas, historias que repiten Eleva y no vuelvas Reflejos, escenas, historias que repiten Eleva y no vuelvas Eleva y no vuelvas Reflejos, escenas, escenas, historias que repiten Eleva, 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 eleva No vuelvas, no vuelvas sin razón No vuelvas, escenas, historias que repiten